Así es, continuamos con la información internacional, vamos a hablar en este caso de lo que está sucediendo en Kenia con protestas muy importantes y la policía intentando contenerlas, son imágenes que están dando la vuelta al mundo en un país que por supuesto tiene numerosas carencias. Pero fíjense lo que son estas imágenes, no han sido de menor calado las protestas y sobre todo la respuesta por parte de la policía de Kenia que dispararon docenas de cartuchos de gases lacrimógenos contra una multitud de simpatizantes de la oposición. El viernes mientras marchaban hacia el principal distrito comercial de la capital para protestar por aumentos de impuestos. Aumentos de impuestos, las grandes revoluciones del mundo se dieron por aumentos de impuestos. El líder de la oposición, Raila Odinga, provocó las protestas para oponerse a los aumentos de impuestos que se impusieron en un momento en que muchos ya están luchando con los altos precios de los productos básicos por la inflación, como la harina de maíz. Dirigiéndose a unos 2.000 simpatizantes, Odinga acusó al gobierno del presidente William Ruto de no abordar el alto costo de vida, cazar furtivamente a los legisladores de la oposición y actuar unilateralmente para reconstituir la comisión electoral.